El mundo ya cambió. La forma de trabajar, estudiar y desempeñar las labores diarias han cambiado drásticamente los últimos dos años. ¿Pero la iglesia ha cambiado? Sabemos que hay una profunda necesidad de que la iglesia se actualice para que enfrente los retos que nos deparan estos tiempos. Esa es la razón por la cual te invitamos a Inspira 2022, un evento para líderes, pastores, voluntarios y creativos que sirven dentro y fuera de sus iglesias en las áreas creativas, artísticas y tecnológicas. En Inspira vivirás una experiencia como ninguna otra donde podrás disfrutar de conferencias inspiradoras, más de 30 talleres enfocados a las áreas de audio, video, iluminación, música, redes sociales, fotografía, diseño, web, liderazgo y organización y mucho más. Además contaremos con la Expo Inspira donde podrás encontrarte con lo más reciente en tecnología aplicada a la iglesia. Por si fuera poco contaremos con 3 masterclases impartidas por especialistas de la industria. El acceso a la Expo y a las masterclases es totalmente gratuito y puedes registrarte ahora mismo. Pero si estás buscando la experiencia completa con todas las conferencias, más de 30 talleres, conciertos, tiempos de alabanza y adoración y por supuesto un lugar a donde puedas conocer a otros tecnoiglesiólogos como tú y como yo, pues puedes adquirir tus boletos de entrada ahora mismo en conferenciainspira.com. Este increíble evento se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, en el emblemático Poliforum de León, el centro de convenciones más importante del Bajío y que se encuentra a tan solo unas horas de la Ciudad de México. El lugar del evento está localizado en un área rodeada de muchos hoteles y en nuestro sitio web vas a poder encontrar varios hoteles participantes que están ofreciendo descuentos especiales para cada uno de nuestros asistentes. Así que vas a poder disfrutar tu estancia al máximo. Si estás buscando que tu iglesia crezca, se actualice y así alcance a más personas de una manera más eficaz y efectiva, ¿qué estás esperando? Regístrate ahora a Inspira Conferencia y Expo 2022. Tenemos una oferta especial para ti por tiempo limitado. Entra ahora, nos vemos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!